Tomás Vergallo, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 2 una gran victoria en un final bastante apretado Como decía vos, creo que se complicó un poco con Pastori como decía recién, me pega un autazo en la llanta que se me desaliña el auto y bueno, eso nos deja un poco complicado porque la verdad que el auto se empezó a quedar sin ritmo quedó el volante torcido creo que siempre lo respeté en condiciones y le dejé el lugar para que él pueda hacer su maniobra y ir por donde él quiera y después cuando se cruza adelante, obviamente tuve que frenar y lo dejé pasar y otra vez volvimos a la lucha por la punta de la carrera creo que no hay nada que discutir pero bueno, igualmente llevaré la cámara a los comisarios que me la pidieron y ver qué decisión toman ellos y que evalúan también Tomás, comentame un poco cómo fue y la carrera una vez que te avisaron de los 5 segundos de Jerónimo Núñez No, sabía que eran los 5 segundos y si se iban los 5 segundos era un puesto de recargo o sea, había que terminar adelante de Pastori para ganar la serie así que eso me dejaba muy tranquilo, no necesitaba apurarme porque era los 5 segundos un puesto de recargo así que nada, muy tranquilo por eso ¿Cómo fue el rendimiento del auto en las 6 vueltas de la serie? Indudablemente que fue muy bueno como el de la carrera pasada el auto funciona muy bien el equipo hizo un trabajo grande el motor también dentro de los parámetros no se rompió por lo menos hoy, ayer el de carrera que iba muy bien se rompió y bueno, estamos con el segundo motor de prueba porque allá le había roto uno que es del mismo de Clio así que el segundo de prueba suplente nos dieron a nosotros más los 35, 30 kilos que hay que cargar más los 5 que teníamos de la carrera pasada está bastante pesado el auto y bueno por ahí en función al ritmo se nota un poco eso contra los fiestas obviamente Tomás, gracias y que sea con éxito el resto del fin de semana Muchas gracias a ustedes por estar siempre pendiente de nosotros de cómo nos va así que nada, agradecido como siempre a todas las radio y a todos los televidentes que hacen las notas y un saludo para la gente que está al otro lado ¡Gracias! ¡Gracias!